Nunca más voy a dejarte, no quiero perderte, llegaré hasta el final, ahora me rendiré, no creeré en mentiras de alguien más, sé bien quién soy yo. Listo, ya compré la caja de pizza. Pero hoy ahora se me olvidó la tienda, me voy a comprar de las bebidas de Pepsi y Boeing, ahorita vengo. ¿Por qué estoy solito? No hay nadie aquí a mi lado. ¿Eh? ¡Una caja de pizzas! ¿Cómo lo supieron? ¿A dónde? No es mío, pero me lo voy a comer. ¡Mmm! ¡Estuvo delicioso! Hola burro, ¿qué haces aquí con mi casa de afuera? Tú no deberías estar aquí fuera en mi casa, porque yo tengo que cocinar a mi esposa porque compré mis... Te la comiste toda, ¿verdad? ¿Qué cosas no? Ahorita vas a ver, pedazo de quino burro, cometiste un gran error. ¡Aaaaaa! ¡Listro de mincusa! ¡Listro de mincusa! ¡Listro de mincusa! ¡Suscríbete al canal!